Al paciente cuando lo llevamos en la emergencia, obviamente lo examinamos, bueno, yo lo ausculté con el eteoscopio, le encontré unos ruidos particulares que, bueno, nosotros los médicos ya conocemos, los extractores, que es un signo clínico bastante sugerente de que hay un compromiso pulmonar. En la placa de rayos X, Yanin, encontramos que había un consolidado, bueno, para los amigos que nos están viendo y escuchando, los pulmones es como si fueran un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en la punta del triángulo, en el vértice superior, en ese vértice encontramos que había una imagen que, bueno, en radiología se llama radiopaca. Entonces, esta imagen que estaba ahí era una imagen que era sugerente de un proceso infeccioso. Era una neumonía en la punta del pulmón, en el ápice pulmonar. Y en nuestro país, en nuestro país, en Perú, una consolidación a nivel del ápice pulmonar es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Vídeo completo en YouTube, Medikina Traducida, también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast.